Bienvenidos a todos, muchísima puntualidad, hace aproximadamente 3 minutos teníamos 10 conectados y ahora somos 50 participantes en otra mañana de webinar de NXTP, hoy en compañía de los amigos de ViewSecurity le voy a ir pidiendo a los panelistas, a Leandro, a Sebastián y a Néstor que me vayan habilitando las cámaras, así nos podemos ver y comenzar esta experiencia digital que nos aúna alrededor de esta mesa puesta en el Ether y que ustedes son tan generosos de venir a compartir con nosotros. Este es un webinar más que estamos organizando de NXTP, siempre decimos que quizás estos eventos hubiesen sido mucho más difíciles sin la coyuntura pandémica, pero también la coyuntura pandémica nos ayudó a generar un montón de, digamos, uso y costumbre de estos encuentros, estamos saliendo en vivo por Facebook, si hay gente que nos está mirando en Facebook, sepa que esto va a estar grabado en Facebook, también va a estar grabado en nuestro sitio web, si hay alguien que quiere conectarse por Zoom, en nxtp.co barra webinars, ahí entran, hacen clic y se conectan. Estamos en el día de la fecha, hoy, 52 personas conectadas y probablemente vayamos para arriba porque había muchísimos más inscriptos para compartir un set de experiencias, un poco de contenido y un set de experiencias alrededor de la ciberseguridad como habilitadora del negocio. Me acompañan Sebastián Fernández Quesada, que es el, ¿puedo decir gerente, se va? O VP de UX, de... Director de UX, sí, de cerca. Director. Bueno, director, director de UX, dice ahí el graph de abajo, así que voy a decir eso, de Vue Security, Néstor Cerravale, que es gerente global de ventas de Vue, y Leandro, que ahora él nos va a contar, pero que está desde el lado del cliente, en este caso, es de la anónima, es... se me fue ahora Leandro. Gerente de experiencia digital. Gerente de experiencia digital. Iba a decir, iba a decir, gerente de experiencia digital. Perfecto. Y estamos acá reunidos para conversar acerca de esto, que no hay mucho más que decir para mí, salvo hacer dos breves explicaciones. Ustedes tienen ahí, todos los participantes, un botoncito que dice Q&A. La idea es que si les surge una pregunta, o si les surge un comentario, lo puedan compartir con nosotros, yo voy a estar moderando, los chicos van a hablar uno atrás del otro, yo voy a tener oportunidad para hacerle las preguntas que ustedes nos dejen en esa casilla de preguntas y respuestas de la plataforma, y las vamos contestando a partir de eso. La idea es que nos tomemos más o menos una hora, así que para las 12 irnos a almorzar, ya todos estamos contentos por haber tenido esta experiencia. Vamos a comenzar entonces con Sebastián Fernández Quesada, a quien voy a invitar a pasar a la cima de este pedestal del Zoom, que nos compartas tu contenido, y dale para adelante nomás, Sebastián. Dale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar ahí temprano a la mañana. A ver, me gustaría comenzar contándoles algo que me pasó la semana pasada, para poder explicar lo que yo llamo un falso dilema. Con todo este tema del home office, una de las cosas que cambió en mis hábitos es la de tomar café en casa. Yo antes no estaba acostumbrado a tomar café en casa y empecé a tomar muchísimo más café. Así que decidí invertir un poquitito en esa experiencia y decidí comprarme una cafetera nueva y algunas cápsulas de café. Eso intenté hacer la semana pasada, o esa fue mi intención. Me registré en una página para poder hacer esa compra, y dado que era mi primera compra, me limitó el monto de la misma. Así que no pude hacer la compra que yo quise. Y terminé haciéndola en otro lado. Y esa fue la conclusión. Y ahí es donde se hace presente este falso dilema que les quiero contar. El falso dilema reza que, básicamente, teniendo tres dimensiones principales, el negocio, la seguridad y la experiencia del cliente, habitualmente, en las discusiones de nuestras organizaciones, cuando tenemos que ponernos de acuerdo sobre la forma que tiene que tomar un producto o un servicio, suele pesar más una que otra. Sentimos que necesitamos en algunas decisiones priorizar una por sobre la otra. A veces es la seguridad, y entonces eso va en detrimento del negocio y de la experiencia del cliente. En otros casos, sentimos que necesitamos priorizar más el negocio y entonces vamos en detrimento de la seguridad y la experiencia. O, como se imaginarán, también podría darse que queremos priorizar la experiencia del cliente y el falso dilema nos obliga a ir en detrimento del negocio y de la seguridad. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, lo que pasó en las últimas semanas o en los últimos meses con Zoom, ¿no? Que priorizó muchísimo la facilidad del acceso, pero descuidió la seguridad. E insisto, esto para nosotros es un falso dilema porque no debiera ser así. Entonces también los invito a que si se les ocurren, como les decía Fernando inicialmente, que si se les ocurren ejemplos adicionales del falso dilema de lo que les acabo de contar, nos vayan contando en Q&A para después ir discutiéndolo y usar esto como disparador. Entonces, tenemos el falso dilema como un paradigma en el cual las organizaciones y los equipos tratan de pensar productos y servicios, a veces favoreciendo a una de las dimensiones, a veces yendo en contra de alguna de ellas. Y sobre este falso dilema siempre estuvimos discutiendo hasta que en un momento pasó lo que nos, puedo decir, que no esperábamos que sucediera. Ocurrió el cisne negro que no estábamos esperando. Y los cisnes negros aparecen como, aparecen los cisnes negros, sin previo aviso y sin poder dimensionar del todo el tamaño que va a tener, el impacto que va a tener y la profundidad. No voy a ahondar en números porque es algo que ustedes tienen en la cabeza y sienten todos los días cuál es el impacto del COVID. Solamente plantear que, teniendo ese falso dilema presente todo el tiempo, la presencia del COVID y los cambios que impone, vienen a transformar un poco eso y a potenciar ya los problemas que tenemos. Entonces, dada la situación de el cambio, de la incertidumbre, de la velocidad con la cual se están dando muchos cambios, estos mismos problemas aparecen potenciados. Entonces seguimos teniendo problemas de sustitución de identidades, perdón, de malas experiencias que repercuten en el negocio, o de la seguridad que complejiza los workflows y entonces eso hace más difícil la experiencia de los clientes y tenemos tasas de abandono que repercutan en el negocio. Hay toda una maraña de temas que interconectan los tres cuando queremos priorizar uno por sobre los otros. Entonces la gran pregunta que todos tenemos seguramente es qué es lo que va a pasar y, como se imaginarán, nadie sabe bien qué es lo que va a pasar. Pero para poder encontrar algunas salidas, a mí lo que me ayuda es este marco de pensamiento que plantea seis conceptos principales como para poder entender el futuro. Los cuales, cuatro de estos seis conceptos podríamos decir que plantean problemas y hay dos que plantean alguna salida o alguna solución posible. Por un lado estamos en una realidad entrópica, es decir, de caos, cambiante. Es muy difícil para nosotros poder anticipar qué es lo que va a suceder y todo el tiempo están cambiando las reglas del juego. Esto se da en un contexto de exponencialidad, con esas curvas que nos acostumbramos a ver exponenciales. Para nosotros es muy fácil calcular las cosas de manera lineal en nuestras cabezas, pero la exponencialidad nos complica las cosas. Y básicamente la complejidad que tiene la exponencialidad es la velocidad con la cual se dan las cosas. Dada el entorno cambiante y dada la velocidad con la cual se dan las cosas últimamente, lo más natural es que tratemos de refugiarnos en nuestros sesgos, que es donde más cómodo nos sentimos. Y aparte, a eso se le suma que es muy probable que no exista esa salida con la cual todos fantaseamos, en donde de la noche a la mañana vamos a tener una nueva normalidad o algo normal y vamos a salir de esta situación. Es muy probable que la intermitencia de distintas medidas restrictivas sigan por varios años y entonces vamos a estar entrando y saliendo probablemente de estos estadios en los cuales estamos. A esto, de alguna manera, hay que encontrarle alguna salida. Y a mí me ayuda a pensar que la experimentación y la redundancia son esas llaves como para empezar a pensar los paradigmas nuevos. Por un lado, entender la experimentación en contraposición con las grandes planificaciones. Las compañías vamos a tener que poder avanzar de manera iterativa, incremental, gradualmente ir ganando confianza y complejidad en las versiones de los productos que generamos. Y eso va a necesariamente aceitar la maquinaria de experimentación, de tratar de buscar distintas soluciones para un mismo problema. Ponerlas a competir internamente, medir los resultados y en función de eso llegar a la mejor alternativa posible. Y por el otro lado, en términos de la resiliencia o de la redundancia, lo que más valor tiene es la resiliencia para las organizaciones. En un contexto en donde vamos a tener que probablemente soportar durante mucho tiempo esta gran maratón, que no es una carrera de velocidad, sino que va a ser una gran maratón, lo importante va a ser poder perdurar a las distintas situaciones que se van a dar versus la eficiencia per se. Entonces, para repasar, las organizaciones siempre tuvieron este falso dilema de tratar de priorizar negocio por sobeseguridad, o seguridad por sobreexperiencia de cliente, o experiencia de cliente por sobree negocio, etcétera. Viene COVID a agudizar, entre otras cosas, este falso dilema que impide o dificulta la toma de decisiones, y acá es donde tenemos la experimentación y la redundancia para empezar a pensar alternativas. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esto? ¿Cómo hacemos para superar este falso dilema? ¿Cómo hacemos para maximizar el negocio, la seguridad y la experiencia del cliente todo al mismo tiempo? Bueno, la idea es que hoy planteemos algunas llaves para poder empezar a discutir esto y poder maximizar al mismo tiempo las tres dimensiones. Pero, mi recomendación es que la primera barrera que hay que levantar está en nuestras cabezas, y entender que ya no son tolerables soluciones o alternativas que prioricen más una de estas tres dimensiones. Hay que entender que cada una de las disciplinas va a tener que acompañar a las otras. No solo para encontrar espacios de innovación, sino también para lograr una experimentación exitosa y esta resiliencia de la cual estábamos hablando. Entonces, la primera restricción está en nuestras cabezas, y en encontrar y buscar que esto sea posible. No aceptar como algo posible la negociación entre las tres. Vamos a hablar sobre algunos conceptos de experiencia del cliente, de vuelta, con la idea de disparar las conversaciones y las preguntas que puedan llegar a tener. Lo primero que tenemos para entender de Customer Experience alineado al negocio y alineado a la seguridad, es que Customer Experience, lamentablemente, no se trata de hacer feliz al cliente. Customer Experience se trata de eliminar fricción. Y de eliminar fricción de manera constante y de manera repetitiva. Por pequeña o por grande que sea la fricción. Por general o por particular que sea. La idea es eliminar fricción, porque la fricción suma esfuerzo a los clientes y a los procesos internos, y ese esfuerzo es el enemigo de las grandes experiencias que queremos construir. Customer Experience es un gran aliado de la eficiencia operativa internamente. Cuando está bien aplicado, las disciplinas que involucran Customer Experience, lo que tratan de hacer es encontrar cuál es la solución adecuada para clientes reales, en contextos reales, con problemas reales. Y encontrar esa solución de manera iterativa, es decir, versión a versión, entendiendo cuáles son los experimentos que hay que montar para poder medirlos, y en función de eso, terminar escalando o llevando a producción, o llevar al mercado, como le quieran decir, aquella solución que mejor se adapta a las necesidades del cliente, a las necesidades del negocio, a las necesidades de la seguridad. De esa manera, en la película final, se termina reduciendo el retrabajo, porque los productos que llegan al mercado llegan con variaciones mucho más sólidas. A buscar esa resiliencia, perdón, que estamos buscando. Customer Experience trata de entender e influenciar el comportamiento de las personas. Entonces, básicamente, entender y poder observar y poder cuantificar el comportamiento, los movimientos que hacen nuestros clientes, las transacciones, el lugar donde lo hacen, todo eso no solo nos permite optimizar el negocio, sino que también nos permite optimizar la seguridad y sobre todas las cosas, que es mi campo de interés, optimizar la experiencia de los clientes. Obsesionarnos en la última milla, entender que lo que sucede con un cliente se puede replicar en el resto. Y entender que las grandes experiencias se diferencian de las experiencias de usuarios mediocres por el tratamiento que le dan a los caminos alternativos. ¿Qué es lo que hace la organización cuando fallan aquellas cosas que pensábamos que no iban a fallar? Ahí es donde las grandes experiencias se notan. Y para eso es necesario entender que la última milla es súper importante y entender que para eso necesitamos entender el comportamiento de los clientes y actuar sobre ese comportamiento. Entonces, para ir cerrando, la idea es, entre otras cosas, poder identificar a nuestros clientes. Pero hacerlo con la idea de generar trazabilidad que nos ayude a construir consistencia entre los distintos canales. Para poder unificar esa experiencia de usuario entre cada uno de los canales. Por eso es clave la identificación del cliente. Saber unívocamente quién es y saber qué es lo que hace. Entonces, como resumen, ¿cuáles son los elementos que abonan una estrategia de Customer Experience con foco en el negocio y con foco en la seguridad? Es decir, que vayan de la mano con las otras dos disciplinas. Primero, experimentar, probar y medir. Poner a competir soluciones y que finalmente llegue al mercado la que mejor rendimiento tiene. Obsesionarse con la eliminación de la fricción. Poder detectar qué es lo que sucede y eliminar fricción por pequeña que sea. El ejercicio está en eliminar la fricción. Para eso va a ser necesario poder identificar al cliente y no solo observar el comportamiento, sino también tratar de entenderlo, entender las historias que están detrás de ese comportamiento. Muchas gracias. Bueno, Seba, no tenemos aplauso. Estuve pensando, ¿sabes? En poner un sonido como para que terminemos con una experiencia conocida. Depende del sonido de qué, pero gracias. No, de aplausos, ¿viste? Aplausos grabados, pero no, después me pareció que... Tengo dos preguntas en el Q&A, por ahí llegan más, pero primero tengo yo algunas personales. Ayer, cuando hacíamos la previa de todo esto, hablábamos de las experiencias en términos de ejemplo y dijimos la de Zoom, que es súper accesible, pero por lo menos en un inicio, cuando todo esto arrancó, se veía que faltaba seguridad por todos lados. Lo que nos está faltando, si se quiere, es el otro ejemplo, ¿no? El ejemplo... Dos ejemplos nos están faltando. El ejemplo en donde tratamos de hacer la seguridad bien y eso mata la experiencia de usuario. Y nos está faltando también un ejemplo, aunque sea teórico, en donde están las dos cosas bien. Desde tu experiencia, ¿en qué uno se puede inspirar? Mirá, el ejemplo que daba al comienzo, este donde me limitaron la compra por una cuestión de seguridad y entonces no pude hacerla porque era un cliente no conocido y no lo hice. No hice la compra. Ese es un caso concreto. También... Probablemente todos conocemos que es lo de la tarjeta de coordenadas, ¿no? Que tiene mucha explicación desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la seguridad, pero sabemos que para el usuario preferiríamos no usarla. Y después, con respecto a aquellos que priorizan el negocio por sobre el resto de las dimensiones, están un montón de negocios cortoplacistas que trienden a, digamos, a engañar al cliente en los cuales no hace falta demasiado entrar. Pero yo quiero un ejemplo, aunque sea teórico, que hace bien, un ejemplo de la vida, digamos, que hace bien las dos cosas, que tiene en cuenta tanto la seguridad como el user experience. Mirá, hay mecanismos de seguridad de los cuales, bueno, ahora va a estar seguramente comentando Néstor al respecto, que tratan de involucrarse en los requerimientos que tiene el cliente y en lo que está buscando el cliente y en función de eso poder identificar quién es y poder darle seguridad en ese contexto. Trabajar sobre el propio contexto del cliente. ¿Sí? Fantástico. Para poder identificarlo. ¿Sabés que estos webinars que hacemos en NXTP tienen un alcance regional, ¿no? NXTP Corporate Partner se comenzó con esto hace ya un tiempo largo y tenemos como una audiencia regional. Yo ayer revisaba los asistentes y tenemos gente de banca de Bolivia, gente de retail de Perú, hay gente de retail de Colombia, hay una cuestión cultural muy diversa. Por más que los latinoamericanos somos más parecidos que diferentes, las cuestiones culturales son muy diversas. Y me agarro de esto para hacerte una pregunta que tengo en el Q&A, que es, ¿cómo cambia esto según el diferente usuario target? ¿Cómo se mete esto en las prácticas que tenemos culturalmente como más accesibles o menos accesibles? Mirá, brindar una una excelente, el sumum de la experiencia del cliente es que la experiencia sea dimensionada para cada uno de los clientes, hacer un traje a medida para cada uno de los clientes. En la escala de costo-beneficio eso termina traduciéndose en que necesitamos entender cuáles son los segmentos principales. Cada segmento en función de sus características de cómo utiliza el producto o servicio del cual estamos hablando, no en cuestión de su edad, no en cuestión de su nivel socioeconómico, sino en cuestiones de hábitos, costumbres y conocimientos, es donde tenemos que apuntar. Cada uno va a tener requerimientos distintos, pero lo importante es que los procesos, los mecanismos, las disciplinas que utilizamos tienden a entender eso, qué es lo que necesita el cliente y cómo hacemos para llevarlo de una manera que satisfaga el negocio y satisfaga la seguridad. Somos 108 conectados en este momento. Muchas gracias a todos los que están prendidos, te hago una última que te traslado de Edgar Contreras que hace mención a este espacio en donde en las empresas hace falta innovar y muchas veces eso muestra objeciones desde el punto de vista de seguridad. Te formulo la pregunta desde este lado, ¿cuál es tu experiencia en el conflicto innovación versus seguridad? Y segundo, si tenés alguna receta. A ver, la receta me parece que es la misma que podemos seguir en la vida, entender, ponerse en los zapatos del otro, ponerse en los zapatos de la persona de seguridad, entender cuáles son los conflictos que está tratando de prevenir, cuál es el riesgo que está viendo que nosotros no estamos viendo desde otro lado. Y la clave está en entender que lo que nos está planteando la persona de seguridad no es algo que tenemos que forzar a que deponga. Sino entender cómo hacemos para encontrar esos huecos de innovación viendo al cliente. Las claves principales de innovación en general surgen de observar al cliente y de salir de la mesa de experimentación o de pensamiento nuestro de masterplanes. Salir, ir a ver qué es lo que pasa con el cliente, entender cómo funciona y entender qué está buscando y encontrar ese hueco en donde podemos entrar. Cada negocio es distinto, pero si yo tuviese que sugerir entre comillas con perdón de los hombre-lobo una bala de plata, esa sería ir a ver y observar el comportamiento de nuestros clientes. No solo escuchar lo que nos piden, sino ver el comportamiento. Me parece que hay también un cliché asociado a todo esto y es que el departamento de seguridad se va a negar no importa a qué. Cualquier cosa nueva que yo plantee, el departamento de seguridad se va a negar y uno va con esa expectativa y por ahí después eso se refuerza con la más mínima objeción y como vos decías, hay muchísimo espacio para encontrar un punto en donde todos estemos de acuerdo en cómo seguir avanzando. Seba, muchísimas gracias, vamos a volver a vos al final. Me quedaron un par de preguntas que te vamos a pasar después por email, así le contestamos a la gente que las hizo. Voy a pasar ahora a Néstor. Néstor, por el background vamos a asumir que te tengo en Silicon Valley. No, no. No es así pero sí me gustaría, digamos, ¿no? Claro. Era un día muy tranquilo en Silicon Valley si era así. Era un día muy tranquilo, no había viento ni nada. Voy a tratar de compartir mi escritorio si me lo permiten. Dale, te dejo el Zoom a vos quiero que sepas que somos 110 mirándote así que no pressure. Ahí están viendo la presentación? Perfectamente. Bueno, entonces, a ver, primero, bueno, mil gracias a toda la gente que se ha tomado este tiempo para compartir algunas reflexiones. O sea, yo creo que en este momento no hay muchas respuestas, hay muchas preguntas, digamos, ¿no? Y entonces la idea es con esas preguntas ir avizorando algunas líneas de acción para, por lo menos para el futuro cercano, ¿no? Hay una frase muy interesante de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que dice que de repente la historia hizo que dos años de transformación digital se transformaran en dos meses, ¿no? Y por supuesto esto no puede ser sin costo, o sea, realmente nos puso a todos en una situación tal vez más que incómoda, algunas más que otras, o sea, yo entiendo que aquellas organizaciones que habían nacido digitales obviamente están obteniendo algún beneficio de toda esta situación, podrían ser los ganadores, entre comillas, de esto, pero creo que al final de cuentas todos estamos tensionados y esta situación es realmente novedosa, entonces, digamos, solo como algunos elementos que se están discutiendo, hay un movimiento súper interesante en el mundo que es para que el día después seamos mejores, digamos, que pone a discutir pensadores, gente de los gobiernos, gente empresarios, en qué está pasando, ¿no? Y la discusión gira sobre estos ejes, o sea, el tema de la transformación digital como una imposición y no como un proceso que las compañías iban eligiendo, todos los interrogantes que plantea el tema del distanciamiento social, la vigilancia digital, la pérdida de privacidad, el hecho de que todos estamos geolocalizados casi permanentemente y esto va a ir en aumento, digamos, ¿no? ¿Cómo juega la automotivación, el empoderamiento? Hay una encuesta bastante interesante que en las organizaciones más digitales esto trajo un aumento de la productividad, lo que hay que entender es si es un aumento por el momento o si es algo que se pueda sostener en el tiempo. Hay un aumento fuerte del rol del Estado en la mayoría de nuestros países, y una reconfiguración de las cadenas de producción, probablemente una fuerte desintermediación, entonces esto, digamos, reconfigura la economía, ¿no? Se ha puesto en duda el tema de la centralización y, digamos, para la toma de decisiones y realmente las organizaciones que mejor han perfumado tienen una práctica de descentralización táctica muy fuerte. el reto de la flexibilidad, ¿no? La velocidad del cambio hoy nos lleva horas, o sea, hoy en una compañía, hasta en la vida personal, uno toma decisiones en muy, muy corto plazo y las tiene que tomar en muy corto plazo. Hay una revalorización de lo local que eso es súper interesante para todos los que estamos, digamos, hoy en este espacio de pensamiento, es súper interesante entender dónde estamos y dónde queremos estar porque al final hay determinadas cosas que sufren un impacto muy importante, por ejemplo, la logística y, por ejemplo, la producción, o sea, el comercio internacional como lo conocimos con una apertura y una posibilidad de intercambio probablemente se vea afectado, entonces, cómo la producción local va a tomar ciertos espacios y una tendencia que se está viendo a un crecimiento de la autorización de la robotización. No solo en la planta de producción, los robots en las calles entregando paquetes, digamos, o sea, todo esto, todo esto al final de cuentas lo que plantea es que el mundo laboral va a cambiar, va a haber necesariamente una cantidad de trabajos que van a desaparecer y va a haber una cantidad de nuevos trabajos que van a aparecer, una cantidad de actividades que van a sufrir mucho y una cantidad de nuevas actividades que pueden ser muy exitosas. Entonces, el tema es buscarnos nosotros mismos en cómo reconvertirnos en esta transformación digital súper acelerada y ver dónde vamos a quedar en esta nueva realidad. Respecto de lo que trajo aparejado el incremento de la utilización, por ejemplo, de e-commerce, ¿no? 80 y tanto por ciento de crecimiento en un par de meses, más de lo que había crecido en años completos en nuestra región, también trae aparejada a otros desafíos, ¿no? El phishing, que es la forma, digamos, más vieja, más tradicional, pero más efectiva de robar identidades, o sea, de robar claves, password, usuarios, ¿no? ha crecido un 55%. Esto lo que quiere decir es que el fraude crece, porque cuando me roban mis credenciales el próximo paso es que hay un fraude detrás. El malware, o sea, digamos, cuando un software se instala en tu computadora para luego robarte datos o producir algún tipo de daño, ha crecido un 28%. El ransomware, que es el famoso, los famosos efectos estos de que te bloquean la computadora y tenés que pagar para que te la liberen, para poder utilizar tus programas, tus datos, ha crecido un 19%. Entonces, cuando uno mira esto, la verdad que lo que dice es, bueno, el mundo digital ha crecido enormemente, todos estamos, o todos los que podemos, todos los que tenemos la suerte de interactuar en este mundo digital, estamos siendo unos usuarios muchísimo más agresivos, pero también la puerta para todo lo que es el delito cibernético está ahí, está abierta y está afectando fuertemente. Un solo detalle, digamos, todos nosotros teníamos nuestra computadora en nuestro trabajo, securitizada y con determinadas normas para sucio y todo lo demás, pero resulta que hoy estamos haciendo el mismo trabajo en nuestra casa, tal vez en una computadora que no era la que teníamos en el trabajo, sino que era nuestra computadora personal y las barreras de seguridad en general han bajado muchísimo. Recién ahora las organizaciones están pudiendo ponerse a vía, digamos, en temas, por ejemplo, como teletrabajo seguro y eso fue una ventana de oportunidad que para los delincuentes informáticos fue un momento de gloria, digamos, en la posibilidad de robar información y prepararse para los próximos fraudes, digamos. Y a ver, ¿qué cosas, digamos, son como inobjetables respecto del futuro? O sea, hoy en día no podemos pensar el ayer, lo que tenemos que pensar es el mañana. Entonces, en el mañana la necesidad de que los trámites, o sea, trámites o procesos o como usted lo quiera llamar, sean 100% remotos, va a estar presente en casi todas las organizaciones. Más allá de que va a existir una dualidad, o sea, va a seguir habiendo una vida fuera de lo digital, pero la irrupción tan fuerte de lo digital va a hacer que las organizaciones que no tengan sus procesos fuertemente digitalizados lo sufran. Cuestiones como verificación de identidad para entregar un paquete, o sea, cosas que parecían de película hace muy poquito tiempo, hoy son absolutamente necesarias y normales, o sea, la logística va a tener que hacer un esfuerzo muy grande respecto del manejo de la identidad, tanto del que entrega como del que recibe, y el traqueo. La reputación, la reputación digital se va a convertir en algo así como un scoring, pero un scoring permanente, o sea, cuando nosotros estemos interactuando en el mundo digital vamos a estar scoreados, entonces alguien va a poder saber cómo actuamos, cuán confiables somos, cuán confiables no somos. Cosas como cuando podamos volver a las actividades en el mundo físico por decirlo de alguna manera, nos va a pasar que para entrar a un shopping vamos a tener que registrarnos, vamos a tener que hacer un onboarding para entrar a un shopping, vamos a tener que hacer un onboarding para ir a un local, vamos a tener que entregar credenciales para hacer actividades que antes eran absolutamente libres, digamos, y esto vamos a tener que acostumbrarnos porque, digamos, más allá de que la crisis tal cual la vemos hoy en algún momento se va a superar, hay, o van a quedar ciertas rutinas y ciertos procesos que van a estar incluidos ya en el accionar normal de nosotros de todos los días. Y finalmente, todo esto llama a que el cumplimiento de la regulación de la protección de los datos va a tener un incremento muy fuerte del control de ese cumplimiento porque todo esto que estamos diciendo claramente afecta contra nuestra intimidad, afecta contra nuestros datos sensibles, entonces, digamos, el cumplimiento de la norma por parte de las organizaciones que estén haciendo utilización de estos datos va a ser un tema súper relevante. ¿Cómo entendemos nosotros que hay que encarar esta nueva realidad desde la ciberseguridad entendiendo lo que decía Sebastián que la ciberseguridad se convierta en un habilitador y no en un blocker? Y nosotros vemos el mundo, digamos, de la interrelación con los clientes desde el punto de vista de la seguridad lo vemos a través de una estrategia de Customer Identity and Access Management que fundamentalmente es la forma, digamos, como nosotros vamos a capturar la información de sensitiva a nuestro cliente y la vamos a manejar dentro de nuestros procesos y dentro de nuestras cadenas de valor y esto tiene cuatro grandes pilares. El pilar de la biometría para, digamos, autenticar que nosotros somos nosotros cuando estamos haciendo algún tipo de actividad en el mundo digital. la protección de la identidad, cómo vamos a preservar los datos de las personas, cómo vamos a manejar estos datos, cómo los vamos a capturar, cómo los vamos a mantener, cómo los vamos a compartir. La gestión del riesgo, o sea, la única manera de lograr esto que decía Sebastián de que la ciberseguridad no sea un blocker es que esté basada en el riesgo que cada actividad que nosotros vamos a desarrollar en el mundo digital tiene. Y finalmente la prevención del fraude. O sea, todo esto va a ser posible si tenemos motores de prevención de fraude lo suficientemente fuertes como para decirnos claramente cuando alguien es alguien y cuando alguien está realizando una actividad para la cual está autorizado y cuando los parámetros de su comportamiento son normales y cuando un parámetro se vaya de esta normalidad entonces vamos a tener que tomar alguna acción para confirmarlo. Temas como como el onboarding seguro van a ser temas absolutamente todos los días y en esto hay incluidas varios de los temas que vimos varios de estos pilares o sea, está el pilar de la necesidad de una registración remota segura o sea, utilizar algoritmos y machine learning y digamos y reglas y filtros anti-spoofing y todo lo que se necesite para que la captura de la data la prueba de vida la autenticación y la autenticación al final esté regida por una prevención de fraude que permita entender que cuando dimos de alta a una persona realmente dimos de alta a quien dice ser y no nos pase lo que nos pasó lo que les pasó por ejemplo en Europa a la tarjeta digital más grande de Europa que digamos tuvo un fraude enorme por lo que se llama sustitución de identidad o identidades a público. ¿Cómo entendemos que tiene que ser esta estrategia de análisis de comportamiento y fraude para soportar todo lo que venimos hablando? Y está basada fundamentalmente en la posibilidad de utilizar reglas estáticas y dinámicas o sea, nadie puede estar operando en la Argentina y en Rusia al mismo tiempo hay una cantidad de sitios que son sitios seguros de donde yo puedo operar y otros no esas son reglas que yo puedo ir estableciendo hay reglas dinámicas que lo que hacen interlazan lo que yo quiero hacer con las condiciones del contexto y me dice si son normales o no está el análisis de los dispositivos el análisis de los dispositivos créanme se va a volver un elemento crucial en toda estrategia porque mis dispositivos seguros hoy en día son mucho más que lo que era la tarjeta de crédito mucho más que lo que era y de hecho hoy en día mi dispositivo seguro se asemeja bastante a mi documento de identidad la geolocalización esto digamos más allá que nos guste o no nos guste y más allá de los problemas de privacidad que tiene la verdad que la geolocalización ayuda a que yo pueda ejercer mis actividades de una forma más normal sin interrupciones innecesarias y finalmente la aplicación de modelos matemáticos y machine learning para entender cómo me comporto habitualmente y sólo cuando salgo de ese comportamiento habitual necesite tener una verificación adicional de mi identidad o de mis credenciales un tema que es esto que yo dije al principio de que el phishing se ha convertido digamos en el o mejor dicho que para los para los delincuentes informáticos la época del phishing es una época de oro hoy en día lo que va a hacer es que en el futuro cercano pero muy cercano apenas la evolución económica empiece a ser un poquito más amplia va a haber una gran cantidad de utilización de esos datos robados para tratar de hacer fraude para tratar de comprar con los datos de otro para tratar de mover una cuenta bancaria de otro en fin entonces hay estrategias como la estrategia que tenemos montada nosotros en nuestro producto de Divide Fingerprint que lo que me va a permitir es que si un atacante generó una o sea me robó mis credenciales en un sitio de phishing en el momento que lo quiere usar va a encontrar que no lo va a poder hacer esto es a través de una tecnología que está detrás que lo que va a hacer es que al final del día me exija una nueva verificación y esto va a terminar desalentando a los atacantes porque no van a poder hacer lo que le estoy pidiendo como para confirmar la identidad pero este tipo de cosas van a ser absolutamente necesarias quienes no contemplen esto ahora en el cortísimo plazo van a entrar en problemas muy serios de fraude cuando una organización empieza a tener un problema muy serio de fraude lo que pasa es que pierde reputación o sea pierde calidad con respecto a cómo se relaciona con sus clientes y pierde reputación en el mercado así que al final del día la ciberseguridad nosotros la vemos como una parte integral del negocio volviendo a lo que decía Sebastián no es un punto que tenga que estar al final de la línea sino que tiene que estar acompañando absolutamente todas las iniciativas del negocio BU hoy en día solo como para compartirles un poco de dónde estamos hablando BU hoy en día es una compañía que opera multinacional que opera en 22 países tenemos más de 12 años de experiencia tenemos 130 grupos económicos de clientes esto digamos en términos de clientes puntuales es mucho más somos partner del año de Microsoft y tenemos 14 soluciones que están destinadas específicamente a estos a estos retos que acabamos de mencionar así muy rápidamente respecto de la seguridad en la nueva en la nueva normalidad y un ecosistema de partner de 60 partners que para nosotros de más de 60 partners que para nosotros es muy importante porque nos permite hacer el delivery de nuestras soluciones en cualquier geografía tanto en Latinoamérica como en Europa donde ya estamos funcionando y en cualquier otro lugar donde empecemos a tener operaciones en el futuro muy cercano porque en realidad seguimos expandiéndonos esto es solo digamos para hacer un paneo del tipo de cliente que tenemos y como verán hay organizaciones muy grandes otras no tan grandes en muchos países de diferentes industrias o sea hemos logrado en términos de ciberseguridad realmente una experiencia interesante y muy abarcativa bueno eso es un poco lo que les quería compartir muchas gracias quedo a disposición Fernando el rating se mantuvo en 110 personas durante todo el camino así que nada interesante el tema yo quería decir que éramos 110 todavía y que nadie se bajó nada más si te parece yo tengo dos preguntas que más que nada son una curiosidad mía personal y quiero saber cuál es tu tu input en eso y después te paso un par que vinieron de la audiencia la la primera pregunta que te quiero hacer es para vos cuál es tu riesgo favorito que la gente no conoce cuando uno no toma en cuenta de todos los que nos contaste digamos lo que la gente más pormenoriza y que para vos es tu favorito que te encanta poder explicarlo y que la gente lo tenga en cuenta mira yo hay cosas que no mutan digamos a pesar de todo sino que son más o menos dañinas el phishing definitivamente es el método por el cual la mayoría de la gente pierde sus credenciales y cuando yo hablo de phishing hablo desde cosas muy elementales como por ejemplo que te manden un mail diciendo que te van a bloquear la tarjeta y que tenés que poner tu usuario y password para que no te la bloqueen hasta cosas mucho más sofisticadas una llamada por teléfono donde te roban te hacen sacar una selfie y te roban data o sea hay de todo hay de todo pero la realidad es que yo no entiendo como la gente sigue compartiendo los datos es un tema increíble pero créeme que ese es el digamos si yo si pudiéramos hacer la campaña perfecta antifraude sería una campaña antifishing está muy bien y la otra pregunta que te quiero hacer es la complementaria que es ¿cuál es en tu experiencia la cosa por la que la gente más se preocupa que realmente obviamente es un problema de seguridad pero que no tiene tanto impacto digamos en términos económicos o de seguridad en general son los mitos o aquellas cosas que aparecen mucho en los diarios pero que el impacto real mi teléfono me escucha si tu teléfono te escucha o sea ahora el daño que poder recibir porque tu teléfono te escuche es relativamente bajo o sea no digo o sea seguramente va a haber preocupación por esto pero hoy hay cosas o sea si me preocupo porque mi teléfono no me escucha pero me llama por teléfono y le paso todos mis datos a un operador que no sé quién es entonces ese es el tipo de trade off digamos de lo que está pasando fantástico te paso un par de preguntas de la teleaudiencia o de la zoom audiencia ¿cómo impacta esto cuando una empresa es una pregunta de Edwin Lobos ¿cómo impacta esto cuando una empresa dice bueno yo me lo voy a tomar en serio a partir de ahora una empresa ¿no? voy a comenzar un proceso de ciberseguridad porque me tengo que digitalizar todo lo que nos contaste ¿no? ¿cómo impacta esto de cara a los clientes? ¿qué suelen decir los clientes de esa empresa cuando aparece este proceso en donde de repente como decíamos con Sebastián antes falso dilema o no quizás la experiencia le cambia Mirá a ver yo lo que creo es que la preocupación por lo que por el problema de seguridad también está del lado de los clientes y hoy más que hace un mes y dentro de un mes más que hoy y te digo ¿por qué? porque el fraude va a crecer en forma exponencial o sea está creciendo entonces cuando vos ves eso lo que va a pasar es que al contrario los clientes te van a agradecer que vos los mantengas seguros claro sin embromarles la vida sin hacer que todo sea tan difícil y que no puedan operar pero digamos si vos tomás estos conceptos que explayó Sebastián y que después seguramente Leonardo los va a explicar un poquito más en su experiencia concreta si vos tenés en cuenta de la usabilidad tenés en cuenta la seguridad y tenés en cuenta el business al final de cuenta eso es a favor del cliente y el cliente te lo va a agradecer y los clientes y digamos no quiero poner ejemplos con nombre y apellido es muy odioso pero cuando una organización es hackeada cuando se conoce que una organización perdió datos automáticamente pierde clientes y algunas están al borde de la quiebra por eso Sí, es cierto está muy bien Néstor, muchas gracias ¿Sabés que nos quedaron preguntas ahí en el Q&A? Te invito recién Seba estuvo contestando te invito a que les contestes directamente a los chicos que te hicieron las preguntas vamos a volver con vos al final ahora voy a pasar a Leandro gerente de experiencia digital de la anónima Leandro ¿Cómo estás? Gracias por la paciencia el compromiso al tiempo que nos estás dedicando a estos webinars que estamos haciendo entre BU y NXTP Corporate Partners Espero que no se empiecen a bajar los participantes lo único que pido Es el minuto a minuto yo tengo la responsabilidad de ir contándolo Bueno, ok es mi responsabilidad Voy a compartir pantalla ¿Les parece? Dale Arrancamos un poco contándole algunas cuestiones Se ve perfecto ¿Se ve perfecto? Ahí va Sí Bueno primero que nada quería contarles un poco que es tarjeta de la anónima ¿No? Digo muchos lo deben conocer pero como la audiencia es regional como decías Fernando tal vez algunos no lo conocen la anónima es una tarjeta de crédito ¿Sí? de un retail que se llama la anónima que tiene 10 años la tarjeta ¿Sí? En realidad en el año 2019 cumplimos 10 años con la tarjeta este año cumplimos 11 años o sea que es un producto dentro de todo joven ¿Sí? Joven Muy tradicional al comienzo digamos una tarjeta típica de retail ¿No? para consumo dentro del supermercado la particularidad es que este producto tiene dos unidades de negocio una tarjeta cerrada que es para consumo dentro del supermercado con beneficios exclusivos y demás del supermercado y después una tarjeta visa para uso abierto ¿Bien? Al principio digamos del camino para contarlos un poco les traje una imagen ¿No? Que a veces una imagen vale mal que mire palabras como dice el dicho Este era el modelo de negocio nuestro ¿Sí? Hasta el 2018 así lo fue donde por ahí lo deben conocer o habrán pasado por algún supermercado donde se encontraron con este tipo de stands ¿No? Más menos decorados más menos lindos pero donde hay personas uno a uno que te van abordando para que saques el producto crediticio Funcionó funcionó muy bien durante mucho tiempo muchos años los centros de atención estaban en las principales localidades hacían operativos de venta viajaban los colaboradores viajaban a otras localidades para abordar a clientes y poder mordearlos empezando obviamente hace 10 años con papel y lápiz ¿No? digamos con un formulario que después volvía y después a las 48 horas te aviso qué pasa con esa solicitud y todo el proceso muy manual y por ahí muy rústico viéndolo hoy pero en ese momento era lo que lo que se podía hacer ¿No? Hasta el año 2018 que por eso arranco un poco a contar desde ahí nota de color en el año 2018 me visitó la gente de BU ¿Me acuerdo? para ofrecerme ciberseguridad bueno todo lo contó en esto que cada vez que lo escucho se me cae la baba para implementar todo y la verdad que fue bueno gracias pero aún no ¿No? Esa fue un poco la respuesta en ese año porque no estábamos preparados porque sentíamos que bueno nos quedaba mucho camino por recorrer hasta que entendimos entendimos y dimos algunos pasos que les voy a contar ahora gracias a algunos pasos que dimos entendimos que era el camino era un poco lo que propone BU digamos en esta charla o lo que muchas compañías no solo nosotros entendemos que es el camino hacia donde debemos ir en el año 2019 a comienzos del año 2019 incorporamos dentro del proceso de onboarding de originación o de alta de un producto la venta telefónica ustedes van a decir wow que innovadores ¿No? venta telefónica en el 2019 bueno para nosotros fue un paso ¿Sí? pero fue un paso más que nada porque nos ayudó a entender un poco el proceso y los procesos internos y cómo organizarnos para una venta que no era presencial ¿Sí? Estos canales como ven ahí siguieron en paralelo y empezamos a ver qué performaba mejor y cómo era la experiencia ahí lo que pasó es que en poco tiempo y rápidamente el canal de venta telefónica empezó a comerse o a devorarse o a canibalizar la venta presencial algo empiezan a aparecer ahí un montón de mitos que seguramente si hay gente de empresas que nos está escuchando cada empresa tiene los suyos ¿No? en nuestro caso era bueno el cliente en este caso la misma está en el interior del país sobre todo en la Patagonia o sea del centro del país para abajo pero y en pueblitos a veces muy chiquititos y este mito de que bueno el cliente no prefiere el boca a boca prefiere que le ofrezcas un producto y se lo muestres y le cuentes en persona que vea tu cara que sepa que Marta Sánchez o Menganito le dio el producto y a través de venta telefónica nos dimos cuenta que este mito no tenía mucho sustento y que la gente como decía Néstor a través de un teléfono dejaba sus datos y participaba en un proceso de score a distancia no fue digamos tan bien y tan revelador fue ese quiebre que al poco tiempo o sea mitad del año del 2019 lanzamos la landing que ahí ven la primera pantalla digamos de la landing justamente para el cliente se puede autogestionar es un proceso que no dura más de 5 minutos el cliente deja sus datos hay un proceso de score en el medio score crediticio solamente y al cliente se le se le brinda el producto el delivery digamos y el cierre de la venta o la firma del contrato en este caso es presencial por ende no hay acá ninguna metodología de ciberseguridad o nada aplicada digo a partir de mediados del 2019 tanto la landing como la venta telefónica siguió funcionando hoy estamos un poco parecidos en el primer semestre de este año si la verdad es que hoy la venta telefónica solamente ataca o sirve para atender las solicitudes que quedan aprobadas y que el cliente no las finaliza es nada más para cerrar el circuito de venta pero todas las ventas el 94% de las ventas pasan por la landing bien por el sitio web esto nos motivó y la verdad que la landing la lanzamos es un producto que lanzamos en dos meses y al tercer mes perdón al segundo mes ya teníamos la cantidad de ventas o sea ya habíamos emparejado lo que era la venta presencial esto lo que hizo fue que por eso no ven la figura de los centros de atención porque a partir de que se lanzó la landing decidimos cambiar el sistema del negocio el caso de negocio y nos fuimos a una venta digital y no venta presencial imagínense lo que es eso para una empresa tal vez como la nuestra tomar la decisión de cerrar centros de atención o sea decir el cliente ahora es todo digital no lo ataco más uno a uno no ve una cara solamente confía en nosotros por el nivel de servicio que le estemos en este proceso de originación y ahí aparece BU justo cuando lanzamos la landing retoma un poco el vínculo con BU no sé si yo lo fui a buscar o vinieron no sé cómo fue la cuestión no me acuerdo hasta esta fecha un poco proponiendo la aplicación ya con un montón de mejoras de lo que me habían contado en el 2018 a lo que fue en el 2019 cuando apareció BU y empezamos a ver el caso fue nada que ver digamos era un montón de soluciones y de metodologías que están aplicadas y por eso estamos viendo acá la imagen en lo que sería el segundo semestre de este año estamos lanzando y construyendo estamos bien encaminados creando una app de onboarding con ciberseguridad digamos con escaneo de frente y orso del DNI después con biometría conectados a RENAPER que también para los que no saben excelente digamos regulador de todo lo que son los datos a nivel país para justamente que todo este proceso sea confiable y sea atractivo de cara seguro de cara al cliente entendimos también que un poco lo decía Néstor eso está ahora lo último es un poco repetir algunas cuestiones que se han dicho pero sí estaco que en un punto el cliente cuando vos lo impactás con procesos seguros o o dejas sus datos y sabe que hay alguien atrás que responde ante ese ofrecimiento de datos que uno está haciendo el cliente se siente más confiable y está esperanzado en hacer o tiene ganas de completar un proceso de onboarding así que esa es un poco la situación la situación hoy digamos con una app que estábamos por lanzar con una landing que sigue teniendo el flujo de clientes y hoy por hoy es lo que nos da nos mantiene la cartera viva y con una venta telefónica de soporte digo multicanalidad acá lo hemos aplicado digamos de pasar de un en dos años un año y medio en realidad de pasar una venta solamente presencial con personas uno a uno B2C digamos a un portfolio de oportunidades que se adaptan al cliente entendemos que el cliente es que por ahí tiene un poco de sentido con lo que decía Seba al principio esta cuestión de entender un poco lo que quiere el cliente creo que ese fue nuestro principal desafío y lo sigue siendo no es que damos cátedra de eso pero sí ocuparnos de que eso pase entendemos que hay clientes que sí van al llamado telefónico que sí quieren escuchar una voz al teléfono que en este proceso de alta de un producto crediticio que es algo que para muchos no es menor necesitan este apoyo este soporte otros clientes que se gestionan por la landing rápido y después terminan con un proceso de cara presencial firmando un contrato en las sucursales en este caso y también hay clientes que están preparados y eso también nosotros al tener hacer un producto crediticio tenemos los consumos de los clientes y ahí un poco entendemos a veces qué consumen cómo lo hacen eso nos ayuda a entender un poco el circuito Leandro ayer se nos está terminando el tiempo y no quiero que no cuentes algo que ayer me contaste que es el desafío que fue el proceso interno en la empresa quiero que sepas igual que no perdiste audiencia vamos muy bien y que me cuentes esto que me contabas ayer del proceso interno que fue dentro de la empresa esto por ahí podemos dejar de compartir pantalla así te vemos vale perfecto bien bueno también sumo algunas palabras cómo arrancamos esto internamente con el área de riesgos en este caso o el área de seguridad cómo congeniamos a que todo esto fluya este paradigma o estos pasos tan rápidos darlos en conjunto y fue sin duda un cambio cultural y ahí hago un que lo hablamos un poco ayer también sin duda si nosotros no cambiamos la cabeza la manera de hacer las cosas no iba a funcionar no nos íbamos a animar no íbamos a intentar probar digo los pequeños pasos que fuimos dando que se los conté recién nos ayudaron a tomar la decisión digamos a decir bueno estamos bien encaminados pero aún así aparecen los miedos las cuestiones che estaremos preparados che no somos una empresa de alta gama en seguridad y que hacemos y no es muy grande el gap y entendimos que podemos dar saltos grandes pero en conjunto así que digo trabajamos en una campaña interna también para que lo sepan de valores de competencias para nuestros colaboradores que un poco sirvió para hacer este foco en la transformación digital digamos fue un objetivo claro un propósito ser transformar la experiencia o relacionamiento con los clientes ese fue nuestro foco y lo machacamos cada vez que podemos con nuestros líderes y con todos los colaboradores de la compañía bueno nos vamos a quedar con las ganas del rendimiento de todo esto así que te vamos a invitar más a fin de año para que nos cuentes cómo evolucionó porque si está en inminente el lanzamiento intuyo igual o por lo menos me permito adivinar que con la coyuntura actual va a ser probablemente un proceso al que le vaya bien o por lo menos deseo que se hace esperemos les cuento a todos los que nos están mirando las 104 personas en este momento que nos están mirando que las presentaciones que compartieron van a estar disponibles yo ahora voy a poner una placa para eso para que ustedes puedan o sacar fotos con el celular para el QR y si no está también el link ahí les voy a pedir a todos los participantes vamos a ir en el mismo orden un tweet de cierre a nosotros nos gusta tuitear cosas después cuando compartimos desde los diferentes sitios y redes sociales de NXTP Corporate Partners nos gusta tuitear frases de los que participaron así que vamos en el mismo orden Seba, Néstor, Leandro me dejan un tweet para el final Sí a ver que no que no tenemos que negociar entre seguridad de negocio y experiencia de usuario y tenemos que buscar maximizar las tres al mismo tiempo Fantástico Néstor un tweet para el final Mi tweet sería que no hay ya sentido en mirar ayer hay que mirar mañana el mañana es más digital y necesita más ciberseguridad Fantástico Leandro Bueno, pues lo que dije es derribar mitos y animarse a dar el salto hacia la digitalización Bueno les comparto entonces la la placa para que sepan digamos de dónde bajarse ahí está el link ahí está el QR le sacan una foto les agradezco muchísimo a las ciento y largo de personas ciento y diez fuimos en en un momento de pico que se conectaron y que se quedaron los sesenta minutos que duró esto les agradezco muchísimo a Sebastián a Néstor y a Leandro que nos acompañaron esta hora vamos a seguir haciendo de estas presentaciones con distintos focos y nos va a gustar mucho que nos acompañen los temas obviamente los vamos a ir renovando lo dejamos invitado a Leandro para que nos vuelva a contar los resultados a fin de año muchas gracias por estar del otro lado recuerden que esto está grabado en nxtp.co barra webinars pueden entrar ahí a ver la grabación y o si no en nuestra página de Facebook en la página de Facebook y en la página de YouTube de Nxtp Corporate Partners el contenido también va a estar completo muchas pero muchas gracias nos vemos por acá en la próxima emisión hasta pronto Chau Chau